Al estilo único de este grupo ¡SOLUMBRA! ¡Pesa! ¡Fantándose un pasito! ¡Pesa! 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 ¡Paile! 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 ¡Y MUERMA! ¡Que no costa, costa, costando! ¡א�! ¡E! 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 ¡Eso! ¡Aila! ¡Aila! Amigos, quiero tomar esta noche una cerveza El mar me dejó por otra amor Por eso quiero tomar, quiero olvidarme de ella Porque mi corazón todavía la recuerda La olvidaré tomando, tomando en las cantinas Yo sé que la olvidaré, mi amor yo no lloraré La olvidaré tomando, tomando en las cantinas Yo sé que la olvidaré, mi amor yo no lloraré Arriba la palma, donde está la palma, arriba ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! Amigos quiero tomar, esta noche una cerveza Ella me dejó, me dejó por otro amor Por eso quiero tomar, quiero olvidarme ya de ella Porque mi corazón todavía la recuerda ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! La olvidaré tomando, tomando en las cantinas Yo sé que la olvidaré, mi amor yo no lloraré La olvidaré tomando, tomando en las cantinas Yo sé que la olvidaré, mi amor ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! La olvidaré tomando, tomando en las cantinas Yo sé que la olvidaré, de amor yo no lloraré La olvidaré tomando, tomando en las cantinas Yo sé que la olvidaré, de amor Arriba la palma, arriba, 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 arriba ¿Dónde están las palmas? Arriba, 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 arriba Los han, los han, los han, los han El pasito, pasito, pasito ¡Epa! Prisa, prisa, prisa Ahí está con el cariño Para el boqui Cuatro por cuatro con el cariño ¡Eso, narazo! ¡Buah! ¡Buah! ¡Gracias!